Hoy el super estaba muy misterioso porque en este mar habían dicho que cosas extrañas estaban buscándose aquí. Así que él decidió seguir buscando y un balón muy misterioso estaba atrebatado en toda esa arena. Pero al final ocurrió algo muy extraño con ese balón. Like para parte 2. Hoy Flash vino muy contenta con esa muñeca misteriosa y se dio cuenta que Hall estaba con la novia. A los minutos ellos decidieron pararse y coger el balón para jugar para ver qué sucedía. Y ni sabes lo que ocurrió después de esto. Like para parte 2. Flash estaba muy extraño porque alguien había dicho que en la arena alguien estaba ahí metido. Así que él decidió coger valentía y seguir investigando para ver de qué trataba. Comenta si quieres saber a quién encontramos aquí en la arena. Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia. Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar. Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo. Flash estaba escribiendo su nombre cuando de repente se dio cuenta que alguien estaba llamándolo a él mismo. Él estaba muy cansado y comenzó a tomar el agua desesperadamente pero vio como unos animales extraños lo estaban siguiendo. Like para parte 2. Hoy estos super estaban descansando y se dieron cuenta que alguien estaba viniendo del mar. Así que decidieron hacer hoyos para ir a China y no soportar esto aquí. Comenta si crees que lo pudieron lograr. Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió. Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta. Esta señora carga un paraguas de oro. Así que tenía la oportunidad de llevárselo. Oiga señora, ¿me da su paraguas? No, porque tengo el regalo de mi abuelo. Así que se lo arranchó. Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora. Hoy estos superhéroes estaban jugando y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando. Hole mandó al mini Spider-Man a investigar pero el duende se lo quiso llevar al mini Spider-Man. Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver. Oye monstruo de la noche, mira que Spider-Man está dormido. Anda cómetelo. Laisy quiere saber lo que sucedió después de esto. Monstruo de la noche, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Spider-Man, ven, ayúdalo. No, no, no viene, amigo. Venga, ayúdalo, por favor. Está bien, está bien, está bien. ¿Tú crees que es mala idea que Spider-Man ayude al monstruo? Mini Spider-Man estaba muy triste porque no había nadie en esta casa. A los minutos, Hole se dio cuenta que Mini Spider-Man estaba muy triste. Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien. Comenta si tú crees que Hole ama a Spider-Man. Oye monstruo, ¿qué vas a hacer? Voy a despertar a Fla que está aquí, míralo. Uy, está dormido, Fla. Sí, ahorita me lo voy a asustar. ¿Tú crees que Fla se enojó por eso? Los super estaban descansando cuando de pronto vieron que algo muy extraño los estaba llamando. Y era el monstruo de la noche que seguía haciéndoles asustar. Ellos decidieron ir a investigar, pero el monstruo les dio una señal muy misteriosa. Live para parte 2. Spider-Man, Spider-Man, ¿te diste cuenta que el monstruo de la noche se te comió toda tu comida? ¿Qué? ¿Cómo? Ahorita lo voy a enfrentar. Anda, anda, a ver. ¿Tú crees que el monstruo de la noche tenía mucha hambre? ¿Tú crees que el monstruo de la noche tenía mucha hambre?